Se que me hace engañar No puedo perdonarte, lo sabes bien Tú me fallaste, en mí tú te burlaste Y ahora quieres irte, que te vaya bien Te vas, da la razón de pensar que te voy a detener No sé ni cómo hablo de ti, me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engajos Yo me iré y buscaré en otro amor Y siquiera como soy, encontraré felicidad Que tu amor nunca me dio Y la verdad es que sí te quiero chiquitita Pero ahora, te vas Y es la maravillosoidad Así de fácil Te vas Tal vez al pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablo de ti, me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy Y encontraré felicidad Y te lo juro que la encontraré Que tu amor nunca me dio No sé No sé Gracias por ver el video.